¡Como! ¡Son sabrosón! El son que traigo de Cuba Sabe a caña y sabe a ron El son que traigo de Cuba Sabe a caña y sabe a ron Es dulce como la uva Y rico como el mango Ven para que baile mi son Ven para que goce mi son Ven para que baile mi son Ven para que goce mi son Cuando yo me esté muriendo Pediré mi confesión Cuando yo me esté muriendo Pediré mi confesión Que para morir contento Me toquen un rico son Ven para que baile mi son Ven para que goce mi son Ven para que baile mi son Ven para que goce mi son Aquí llegó la candela Con un son que esté encendido Aquí llegó la candela caballero Con un son que esté encendido Y aunque quieran apagando Y aunque quieran apagarlo Mi son seguiré encendido Ven para que goce mi son Ven para que goce mi son Pero mi son sabroso Ven para que goce mi son Te digo que mi son bien encendido Ven para que baile mi son Ven para que baile mi son Ven para que goce mi son El son que traigo de Cuba, te digo que tiene sabor a uva, y es rico como el mango, pero mi son, 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 mi son. Para que baile, para que goce, rico, 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 mi son, 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 mi son Para que baile mi sol Para que baile mi sol Para que baile mi sol Solerito mi sol Pero mi sol, mi sol si tiene sabor Te digo que tiene mucha salsa Para que baile rumbero bueno Si es que tú tienes sabor Aquí te lo traigo yo Rumbero bueno, rumbero bueno, rumbero malo Baby vacila mi sol Para que baile mi sol Solerito mi sol Esto si tiene sabor La cantera te lo traigo yo Pony tiene salsa y sabor Para que baile mi sol El sol que traigo de Cuba Para que baile mi sol Es dulce como la uva Para que baile mi sol Y es rico como el mango Para que baile mi sol Para que baile mi sol Son, 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 son Para que baile mi sol Música Ay, sé que no quiere guarachar Yo me voy con mi sol sabroso Pero mi sol, pero mi sol Pero mi sol, mi sol, mi sol Mi sol, mi sol, mi sol Mi sol, mi sol, mi sol Para que baile mi sol Que rico y sabroso mi sol Para que baile mi sol Óyelo bien bailador Para que baile mi sol Sé que tú sabes guarachar Música 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 Música